Y tenemos que hablar de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos que ha sido condenado por comprar un arma ocultando que consumía drogas. Vamos a ver el siguiente vídeo. Un jurado del estado de Delaware ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, culpable por los tres cargos que pesaban contra él por tener en su poder un arma en un tiempo en el que consumía drogas, lo que le puede costar una pena de prisión. Hunter estaba imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colcobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. La juez Mariela Noreica deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará dos de los tres delitos que se le imputaban contemplaban una pena máxima de 10 años, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión en la medida en que no tiene antecedentes, si bien el simple veredicto ya es en sí un hito inédito en la historia de Estados Unidos, ya que nunca antes había sido condenado por delitos un familiar directo de un presidente en ejercicio. Bueno, pues ahí tenemos la condena al hijo de Biden. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad. Parece que tenemos problemas con el sonido. Mabel, ¿qué ha supuesto esta condena de Hunter Biden para el presidente Biden y sobre todo para las elecciones que se avecina? Mira, este tema hay que verlo con mucho ojo libre porque el señor Hunter Biden tiene tres casos diferentes. Uno de ellos es tal vez el más preocupante de todos porque él recibió fondos de gobiernos que son enemigos de los Estados Unidos o son adversos a los Estados Unidos. Entre esos gobiernos se encuentran China, Rusia y también Ucrania. Ucrania no es un gobierno adverso, pero hay un enorme problema de corrupción planteado en los fondos que vinieron a través de Burisma. Y hay otro caso en California donde Hunter Biden tiene que responder porque no pagó a los impuestos de la nación millones de dólares provenientes de ayudas y de ingresos de esos gobiernos, para lo cual él violó la ley federal porque no se unió y no se registró ante el Departamento de Estado como agente extranjero. Por eso hemos estado revisando con expertos qué es lo que significa este juicio y esta condena tan rápida en Delaware y hemos llegado a una conclusión que muy probablemente por allá no se sepa ahora Jesús. Y es el hecho de que este elemento, que es un juicio rápido de muy pocos días y que puede llevar a una pena de prisión, está claro de que esto ocurra y es importante destacarlo, es un elemento que ha usado la estrategia del Partido Demócrata para legitimar el veredicto del caso de Nueva York del expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Hubo muchas preguntas de los ciudadanos norteamericanos cuando se produjo el caso en Nueva York en contra del expresidente Donald Trump, que lo puede llevar en aproximadamente un mes a la cárcel. Todavía no sabemos qué va a pasar. Pero cuando eso ocurrió, bajaron los números del Partido Demócrata y se incrementaron no solamente el apoyo al presidente Donald Trump, sino también el número de millones de escolares que fueron de las compañías. Inmediatamente se produjo la agilización de este caso en Delaware. El señor Hunter Biden, a pesar de sus actividades criminales, nunca ha sido condenado. Por ende, es lo que se llama acá un criminal sin historia y eso lo va a beneficiar sustancialmente, aunado al tema del señor Biden, el presidente que ha dicho que no lo va a indultar. Todos estos elementos están seriamente señalados como parte de una estrategia del Partido Demócrata para legitimar la convicción del expresidente Donald Trump en Nueva York y adicionalmente a ello buscar mecanismos que le permitan mejorar la imagen a Joe Biden. No se sabe si el señor Hunter Biden va a ser sentenciado y a cárcel. Probablemente no. Eso es lo que se está planteando ahora y por eso se ve con mucho ojo crítico que esto se haya dado en estos momentos y prácticamente una semana y media antes del debate donde el señor Joe Biden tenía que responder sobre la politización de la justicia y sobre el uso del departamento como una herramienta de acoso y persecución a las personas que le hacen sombra a Joe Biden. Meibor, yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué significan las 34 condenas de Donald Trump para las elecciones presidenciales? ¿Qué significa esto? Explícanoslo porque aquí en España tenemos una información muy sesgada y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Supuestamente se va a poder presentar? ¿No se va a poder presentar? ¿Continúa la campaña? ¿No continúa? Sí se va a poder presentar e inclusive Jesús se puede gobernar desde la cárcel. Este caso va a tener una larga cola porque el 11 de julio va a ser la fecha de sentencia, hasta el momento se mantiene, a pesar del numeroso llamado que se ha dado por parte de los mismos miembros del Partido Demócrata para que este caso se pase luego de las elecciones. Esto también ocurre cuatro días antes de la Convención Republicana, donde Donald Trump va a ser nominado como candidato a la presidencia. Y adicionalmente a ello, también se va a dar en el marco de lo que puede ser históricamente la recolección de fondos para campañas electorales más importante que se haya conocido y esa la representa el expresidente Donald Trump. Para que los españoles entiendan, sí puede ser candidato, no existe ninguna limitación en las leyes actuales para que sea presidente desde la cárcel. Y aquí, esto es importante entenderlo, esto es un caso estadal, no es un caso federal. Por ende, si llegase a ganar las elecciones, que parece que es así, el expresidente Donald Trump no puede perdonarse a sí mismo en este caso en particular. Tendría que hacerlo la gobernadora actual del estado de Nueva York, la señora Kathy Bochel, que ya de antemano ha señalado que no lo haría bajo ninguna circunstancia. En este caso, y digo, esto ha planteado una serie de discusiones aquí en los Estados Unidos, es hasta qué punto los ciudadanos norteamericanos vayan a comprender o aceptar que el presidente ganador de las elecciones esté en una cárcel estadal por un caso que ha sido rechazado justamente porque representa un elemento más de carácter político que de carácter jurídico y donde el fiscal que acusó a Donald Trump prácticamente modificó la ley para acusarlo, al igual que el juez, que actuó de una manera bastante política y con conflicto de intereses. Hay también una duda, y esto se está aprovechando el Partido Demócrata, que es lanzar la especie a través de la gran campaña de medios que hay aquí para demonizar al expresidente Donald Trump. También a través de las redes sociales y de las campañas que se hacen casa a casa o puerta a puerta, el hecho de que sería negativo para los Estados Unidos tener a un presidente en ejercicio convicto y manejando el gobierno desde la cárcel. Así es que todo es un interrogante, se está creando miedo en los votantes, se está creando una especie de dilema moral, pero en paralelo la otra persona que está compitiendo por las elecciones no puede ser juzgado, a pesar de que se le ha señalado de diversos presuntos delitos por el hecho de que, según el abogado especial que investigó su causa, él no está en capacidad de ser juzgado ante un jurado en ninguna corte federal. Pero, sin embargo, sí dice el Partido Demócrata que está en capacidad de gobernar y yo creo que en Europa ya se han dado cuenta, y particularmente en los últimos eventos de Normandie, en qué condiciones se encuentra el actual presidente de los Estados Unidos. Pues, Meibo, Petit, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Un fuerte abrazo.